JCP-FM trae para ti Evangelio del Día Hoy es miércoles 20 de junio del año 2018. Escuchemos y meditemos la Palabra de Dios, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna no anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y llora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu Padre que ve lo secreto te recompensará. El Evangelio abre la tercera parte del Sermón de la Montaña. Primero habló de las bienaventuranzas y de la vocación del discípulo de Cristo, los cuales deben ser luz y sal de la tierra. Después nos invitó a superar la justicia de los escribas y fariseos, fieles, cumplidores de la ley de Moisés, y ahora reflexionamos sobre tres acciones muy importantes en la vida del creyente, la limosna, la oración y el ayuno. Es bueno practicar estas obras, pero no hay que desvirtuarlas, teniendo como principal motivación la búsqueda del reconocimiento y el aplauso de los demás. La limosna nos ayuda a romper el egoísmo. La oración nos ayuda a fortalecer nuestro vínculo con la fuente de gracia. El ayuno nos ayuda a serenar los deseos y a darles orientación. Todas estas prácticas debemos ser sinceros, mas no hipócritas. Señor, Tú que eres quien provee al mundo de pan y paz y de trabajo digno, escucha mi oración, para que nunca nos falte en casa, vestido y sustento. Amén. Yo soy Carlos Torres, te invito a que ores por mí. No olvides que este próximo 23 de junio tendremos el concierto Turelecto Cristo en San Luis Potosí. Allá te esperamos. Que tengas un excelente día. Hasta pronto. Disfruta del Evangelio Diario. Solicítalo al 5255-7796-7053.